A la una, a las dos, a las tres Ese me grito Vámonos, a las dos, a las tres No le vengan a ser como el fútbol A la una, a las dos, a las tres Vámonos, vámonos, vámonos ¿Ustedes van a casar? Está muy chiquito, está muy chiquito, otra vez Vámonos, vámonos arriba, pero esperen a mi pierna Pausado, ahí así Es que se tomó su chucupilla una vez ¡One, two, three! ¡Otra vez! Un abrazo, un abrazo, un abrazo ¡Otra vez! ¡Las dos, uno! ¡No te traes!